Bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde, se llevará a cabo en el mes de agosto el 28º Congreso Nacional de Aprecid. En esta ocasión, bajo la modalidad virtual. Dialogamos con uno de los responsables de este importante evento. Bueno, Iván, gracias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mirá, allá por marzo, mediados de marzo, cuando empezó todo esto, empezamos a vislumbrar que las posibilidades de hacer un Congreso virtual eran cada vez más concretas. Y la verdad que lo que decidimos es realmente tomarlo como un desafío, ¿no? Como un desafío, no hacer un Congreso como, bueno, de última lo tenemos que hacer virtual, sino todo lo contrario. Decidimos bastante rápido ir por este camino, cuando todavía no había tanta certeza. Y lo que vamos a hacer es un Congreso digital, virtual, con una plataforma que adaptamos para este Congreso, donde tiene un montón de prestaciones. Ahora vamos a hablar un poquito. Pero no solamente que la gente asista, como asiste a una charla remota, que hemos hecho varias de esas, sino que pueda asistir a varias charlas, interactuar con las empresas que están, digamos, interactuando con nosotros en el Congreso. Y poder interactuar con otros asistentes, con las personas que dan las charlas. O sea, vamos a tratar de, en la virtualidad, imitar, de alguna manera, esta interacción que hace tan rico a estos espacios, ¿no? Donde confluyen las tecnologías, la academia, el productor, el asesor, y juntos trazamos este camino de innovación que lo co-construimos, digamos. Entonces, de alguna manera vos tenés que lograr que haya cierta interacción. Bueno, siempre vivo, siempre verde. Lo que comunica la institución con esto, que ya hace rato que está con esta línea de trabajo, a campo, con los productores, desarrollándola, ¿no? Con una línea conceptual, es que además de siembra directa, que es la bandera insigne, o el mensaje inicial de la institución, de mantener los campos sin labranza, en siembra directa, con rotación. Lo que empezamos a ver, sumándole a eso, es que tenemos que tratar de tener los campos verdes la mayor cantidad de tiempo posible. Esto hace que fijemos más carbono a nivel global, si lo hiciéramos, podríamos ayudar a mitigar el cambio climático, balancear el consumo de agua, controlar malezas del sistema productivo, fijar nitrógeno. Es decir, sistemas que sin resignar productividad tengan menos impacto ambiental. Y bajar la huesa ambiental por tonelada de grano producida, por tonelada de biomasa, o por unidad de carne producida. Entonces, el desafío que hay que adaptar a cada región, no lo mismo las regiones más cálidas, yo vivo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, digamos, no lo mismo las regiones más cálidas, que las regiones más frías, no lo mismo las regiones más del este del país, que las regiones más del oeste, con menos precipitaciones. Básicamente con rotación de cultivos, cultivos de verano, cultivos de invierno, y en algunas zonas, y en algunas ocasiones, con cultivos de servicio, que son cultivos que uno hace, o de cobertura, pero mejor denominado de servicio, ecosistémico, porque son cultivos que uno hace, no para cosechar, sino para mantener este campo verde, con estas funciones que yo te decía, control de malezas, regulación del consumo de agua, fijación de carbón y nitrógeno, mantener la biodiversidad, esa es la idea del Congreso, por eso siempre vivo, siempre verde. Recordemos la fecha que hay que estar frente a la computadora. Del 18 al 21 de agosto, y del 24 al 28 de agosto. ¿Cómo deben hacer para tomar contacto con ustedes para inscribirse? Bueno, deben entrar en la página web de la institución, ahí van a tener todas las instrucciones para poder inscribirse en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Catani, yo voy a estar presente en el Congreso de Aprecid, siempre vivo, siempre verde, el jueves 27 a las 16 horas, hablando de la hoja de ruta para un mejor aprovechamiento de los cultivos de servicio, donde básicamente le estaremos tirando la idea de una estrategia mucho más eficiente para que los cultivos de servicio se conviertan en un excelente recurso forrajero para incluirlo de la mejor manera y a más bajo costo en los sistemas de producción mixta de nuestro país. A partir de allí ustedes van a poder tener algunos tips para tomas de decisiones y de esa manera hacer nuestro sistema cada día más eficiente y con mayor rentabilidad. Así que los esperamos el jueves 27 de agosto a las 16 horas en el Congreso de Aprecid. Muchas gracias.